No sé, es emocionante ir arriba del carro Ir a velocidades grandes Yo hace un bochito pero no se raja el güey Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como un delincuente No es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia A esta gente A la gente que le gusta la riqueza Por eso un pequeño pequeño Por eso un pequeño pequeño De acuerdo a la gente ¡Vamos! Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder, so I can come around to go there. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta! Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones!